Aquí os acerco un postre que tuve la suerte de degustar en un restaurante del Campello, que me llevó mi amigo Juan y que disfruté como un enano. ¿Para qué os voy a mentir? Piña con crema catalana, un postre fantástico que vas a poder hacer en casa y vamos a ver si hacemos famoso el postre, hombre. Venga, si te gusta, like, comentarios y me presentas a tus amigos. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, ¿y si quieres ser delantal de cocina familiar? Pues lo mismo, ¿eh? Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. Como primera medida vamos a poner la leche, vamos a aromatizarla con la canela, la vainilla. Vamos a darle fuego primero. La ramita de canela, la voy a cortar en dos. Venga, por ahí. Un poquito de vainilla. Esta vainilla que viene así en polvo es extracto de vainilla que nos aporta muy buen sabor. Ahí, con eso le sobra. Y le voy a poner la cáscara de la naranja. Voy a intentar... Hay que cortarlo al límite, pero hay que intentar cortar trozos más grandes. Es que hay que intentar no cortar lo blanco. O sea, no llegar a lo blanco. Eso sería lo ideal. Cortándolo así a cuchillo, pues la verdad es que no es la opción mejor, ¿eh? Pero bueno, de esta manera lo vamos a hacer lo mejor posible. Y no me preocupa echar las cáscaras esas ahí. Vaya, vaya, también fuera. Porque esto lo voy a colar luego. Y como lo voy a colar, pues no me preocupa que caigan 500.000 trozos si hace falta de cáscara de naranja. Pero lo que me gusta a mí es hacer lo que estoy haciendo ahora. Cortar así en un trozo largo. Esto es lo que me gusta a mí. Bueno, pues esto lo tengo que llevar casi a punto de erullición. No hace falta que esto cueza, ¿eh? Porque con que coja la leche a buena temperatura, tanto la canela como la cáscara de naranja le va a aportar sabor más que suficiente. Así que vamos a dejar que esto se ponga, pues eso, casi a hervir y lo retiramos. Y tenemos que dejar enfriar. Por eso ya lo veréis. Bueno, esto ya está humeando. Yo creo que ya lo tenemos. Lo retiro y dejamos que se atempere un poquito. Y mientras, mirad, las yemas de huevo con el azúcar. Vamos a empezar a batir un poquito. Batimos un poquito para blanquear las yemas con el azúcar. Y ahora que ya está mezcladito, le voy a poner directamente la meicena para que se vaya integrando también. Y así se va a quedar más blanquita todavía. ¡Oh! Que se va a quedar blanquita. Mirad tú cómo se queda esto. Y ahora, aunque parezca que no, este trasiego que estoy haciendo, pues ya sabéis que el líquido, cuando se pone de un sitio a otro, se va enfriando. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle un poquito, lo mezclo y lo voy echando poco a poco y de esta manera pues lo voy mezclando bien y sin que la leche que le aporto tenga tanta temperatura que me vaya a cuajar las yemas. Y ya, esto ya no corre ningún peligro. Lo ponemos en la cazuela. Y ahora ya, no te me caigas, por favor. Y ahora ya voy a empezar a cocinar lo que es, propiamente dicho, la crema catalana. Primero voy a limpiar esto un poco que si no, ya sabéis que me pongo muy nervioso cuando veo la suciedad. Ya está, ya me he quedado tranquilo. Bueno, le vuelvo a poner el fuego, un fuego no muy fuerte. En este caso lo voy a poner al 6. Y con calma y tranquilidad, removiendo sin parar, voy a llevar la crema catalana a su punto perfecto. ¡Mmm, qué aromita! ¡Por Dios, qué cosa más rica! Esto ya se está espesando. ¿Veis cómo ya va dejando dibujo las varillas según voy batiendo? ¿Eh? Desaparece la espuma. Es una muy buena pista. Ya os he comentado otras veces que cuando desaparece la espuma esto ya lleva muy buen camino. Aquí tenemos una parte que está muy dura, que es el troncho de la piña. ¿Vale? Entonces vamos a cortar aquí con el cuchillo. Cortamos aquí con el cuchillo. Y ahora le metemos por aquí. Así. Cortando como si fuera un triángulo para que me entendáis. A ver, así. Ahora, por aquí. Y de esta manera le sacamos el troncho que esto es la parte, una parte muy dura que, bueno, yo por lo menos no me da como. Hay gente que sí que puede utilizarla incluso para cocinar. ¿Eh? Para cocinarla. Y sacamos bolitas de la piña. Ahora esto lo tengo que dejar vacío porque en la en la cáscara de la piña ya está el chivato del horno. Estoy haciendo una cosita asada en el horno y me avisa que ya estoy aquí. Vale, tranquilo, tranquilo, ya te diré algo luego, no te preocupes. Bueno, pues esto es lo que tengo que ir haciendo ahora. Vaciador, que esto es uno de los instrumentos que Tescoma nos facilita y que debemos tener en casa. Al menos uno para cuando nos ocurren este tipo de platos. Y ya está. Bien vaciadita. Y ahora le volvemos a poner los trozos de piña por arriba. Así. Bien, bien rellenita la piña porque esto ahora luego no te me vayas. Esto ahora se presenta así. Ya veréis. Cubrimos la parte superior con cremita. Generosidad. Este postre es mínimo para dos personas. O sea, de aquí es más, en una mesa donde han comido dos parejas sin problema. Se lo comen entre los cuatro porque esto luego con cucharita se va metiendo la cucharita se va cogiendo un poquito de crema, un poquito de piña se va cogiendo. Así. Bien. A esto le tenemos que crear una buena capa de caramelo porque esto tiene que quedar bonito. Tiene que quedar ahí una buena capita. y así de fácil es. Hombre, ya sé qué me vas a decir. Y es que yo no tengo soplete, pues ya lo siento, corazón. Pero esto, si no tiene soplete, no se puede hacer de... Bueno, hay otros instrumentos, así que son una especie de planchas para quemar el caramelo. Pero hoy en día te vas a cualquier tienda de tres coma y tienes ahí unos soplentes fantásticos. Bueno, yo creo que esto... A ver. ¿Lo tienes ya, Javier? A ver, yo creo que sí, ¿eh? Me falta un poquito aquí por el centro que se me nos ponga el caramelo a tono. Venga, ya, 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 fantástico. Oye, imaginaros esto mismo, esto mismo, pero habiéndole puesto unas... En lugar de tanta piña, le ponemos la mitad y unas bolitas de helado. Se me acaba de ocurrir. Ay, ya me están entrando a mí, ya me están entrando esas cosas que cuando te empiezas a imaginar postres, empiezas a decir esto, lo otro y más allá, y se te ocurren mil cosas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un postre sencillo y que no lo conoce casi nadie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.